Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Beavies Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Corre que viene el profesor, un asesino ¡Que me coja! ¡Que me coja! ¡Que me coja! ¡Que me coja! ¡No! 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 ¡Ya he movido aquí! ¡Tengo que buscar ayuda! ¿Dónde están mis amigos? Se los ha llevado el robot asesino Pero, ¿y ahora qué hago yo solo aquí? Tendré que ir a buscar ayuda, no sé ¿Dónde está la profesora Nicole y Belén Y madre mía, y el director No sé, pero tienen que despedir a este profesor Ya mismo, chicos, tenéis que reventar El botón de likes en este episodio Para intentar salvar a mis amigos No sé, tío, o sea Y es que sin manera en el anterior episodio no llegamos a muchos likes Entonces, no nos vamos a salvar Por ahora del profesor robot este Que está, está loco, está loco De la cabeza, a ver ¿Dónde podría ir yo ahora a buscar ayuda? Si mis amigos no soy nadie Estoy yo solo contra el mundo Y el profesor, como venga por mí ¿Qué voy a hacer yo solo? Si no tengo nada en el bolsillo, a ver Sí, bueno, tengo ayuda de mi casa Chicos, han secuestrado a mis amigos Y un profesor robot, pero tú No me ignores, maldito, hazme caso A ver, compañero de clase A ver, necesito Pero, ¿por qué la gente pasa de mí? A ver, por favor A ver, señor secretario Sí, hola Hola, sí Hola, buenas tardes Eh, ¿sabe usted dónde se encuentra el director? O, o yo qué sé O, por ejemplo Eh, la profesora Nicole Es que estoy intentando encontrar a alguien Que me pueda ayudar Porque hay un profesor robot, ¿vale? Que está loco Y quiere asesinar a todo el mundo Bueno, a todo el mundo no A mí, ¿vale? A Chale O sea, quiere asesinarme a mí, ¿vale? ¿Sabe dónde está la gente? Eh, ¿cómo? Que no Me cago en todo ¿Qué hago? Ayuda Chicaneco con orejas de gato ¿Qué hago? ¿Dónde están mis amigos? Oye, ¿quieres ser mi novia? Que ya no sé ni lo que digo Pero no miras a tus amigas Como si yo estuviera loco Mira, paso Me voy al club de bebés, tío A ver A lo mejor en el club de bebés Encuentro alguna herramienta O algo que me pueda ayudar A localizar a mis amigos O enfrentarme al robot Porque es que O sea, como el robot me localice Estoy perdido Porque Lo único que puedo hacer es correr Pero es que encima El robot Sabe dónde está el club de bebés Porque estuvo el otro día Cuando nos tuvimos que tirar Por la ventana hacia abajo Pero bueno Voy a intentar que no me encuentre Voy a estar en plan sigiloso A ver No hay nadie por aquí O eso parece Voy a abrir la puerta Pero tengo mucho miedo De verdad Ay Bueno, parece que no hay nadie Parece que no hay nadie A ver, voy a cerrar la puerta A ver ¿Qué clase de cosas Tenemos nosotros aquí En el club de bebés? Es que a ver Tenemos una mesa Tenemos silla Una lámpara Un billar Una silla Y una tele No ¿Qué ha sido eso? No No puede ser No puede ser Voy a esconderme aquí atrás No puede ser Que venga el robot Está cerca No puede ser No puede ser Que venga el robot Puedo detectarlo Por su iPhone Oh no No, mi iPhone Maldita sea Maldita sea Estúpido Apple Espérate Creo que he escuchado la puerta No, 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 no Ajá Te he encontrado No, 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 no No, 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 no muere 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 No Muere Toma, en toda la cabeza ¿Qué ha sido eso? Se ha muerto loco ¿Qué? Lo ha matado Lo ha desactivado Reduciando Sistema ¡Eh, eh! Creo que ahora está bien. ¡Hola! ¿Profesor? ¿Profesor Galileo? ¿Profesor? Sí, sí. ¡Hola, hola, hola! ¡Echale! ¡Soy tu alumno! ¡Vuelve, vuelve a ti! ¡Es Paris, español! ¡No, no! ¡Español! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Localízate bien. Estamos en la escuela. Aquí en la escuela... Sí, en la escuela de Miscoland. Estamos en el club de los bebés. ¡Hola, hola, profesor! ¿Es usted de nuevo? ¿Dónde estoy? En el club de bebés. Mira, estamos aquí. Mira, sal para afuera. A ver, voy a hacerle una pregunta muy rápida. ¿Dónde están mis amigos? Yo qué sé. ¿Cómo que tú qué sabes? Si los has rastado tú. Yo no puedo rastar a nadie, Charlie. ¿Cómo que no? Tengo mis protocolos. No puedo dañar a un humano. A ver, a ver, mira. A ver, a ver, profesor Galileo. Fíjese, ¿vale? Estamos aquí. Aquí. ¿Vale? Estoy muy nervioso, ¿vale? Perdón. Perdón. ¿Qué? Yo estaba en tu casa. Sí, sí, tú estabas en mi casa. Pero a ver, te voy a contar los hechos, ¿vale? Estabas en mi casa. Adolfito te echó agua por encima. Entraste en una especie de cortocircuito mental robotístico, ¿vale? Y te volviste loco. El ojo verde ese que tiene se volvió rojo. Y querías matarnos. Y raptaste, o sea, secuestraste a mis dos amigos. Estábamos ahí en el teatro antes. Y tú los raptaste y me estabas persiguiendo. Y yo ahora mismo, ¿vale? Aquí en el club de bebés. Pues estoy metido un par de golpes. Y como que te has reseteado, te has reiniciado. Y has vuelto a la normalidad. ¿Me entiendes o no? Error. ¿Cómo que error? ¿Error qué? Te estoy diciendo la verdad. No me estoy inventando nada. Has sido tú quien has secuestrado a mis amigos. Y a saber qué has hecho. ¿Dónde los has escondido? O yo qué sé. Yo no he raptado a nadie, Charlie. ¿Qué si has sido tú? No digas eso de un profesor. Mira, tú. Tú no sabes dónde has estado durante la última hora. ¿No lo puedes verificar? ¿Cómo que no? Mira para dónde está ahora. Tienes que tener un registro o algo. Voy a evaluar mi disco duro. Ahora vengo. ¿Cómo que ahora? Pero maldita sea. ¿Pero cómo que ahora viene? Pero que mis amigos pueden estar pasándolo mal. Pueden estar ahí en plan entre la vida y la muerte. Maldito ordenador este. ¡Que vuelvas ya! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Que quiero salvar a mis amigos! ¡Que soy Charlie! Diagnóstico realizado. ¿Qué pasa? ¿Qué diagnóstico? Una celda corrupta. No puedo acceder a ella. ¿Y qué me quiere decir con eso? Protocolo de emergencia activado. Volviendo a la terminal. Pero... ¿Qué terminal? ¿Y qué terminal? ¡Que vengas para aquí! Oye, profesor. Galileo. Que me hagas caso. Protocolo de emergencia activado. ¡Oye! De negar órdenes de alumno volver a la terminal. ¿Qué terminal? Pero maldito... Que se ha vuelto... Que este tío está más jala. O sea, primero... El tío no sabe ni hablar. Se queda bugueado. Luego le echas agua y se vuelve loco. Y ahora me ignora. Pero ¿qué clase de profesor de pacotilla eres tú? Deja de ignorarme. Que soy Charlie, tu alumno. Acaba de arrestar a mis amigos. Eludir respuesta a alumno. Protocolo de emergencia. Pero oye tú. Que se pira. Es que va a tener que poner una queja o algo. Esto no puede ser. Se lo va a decir a mi mamá. Ahora por listo te voy a denunciar. Y el director Monopoly te va a echar. Mira, mira. Todos mis compañeros están de testigo, chaval. Mira cómo pasas de mí. Y no me tomas aquí en consideración. O sea, no me tomas tutoría. Error del sistema. ¿Qué error del sistema? Necesito repurar kernel. ¿Qué dice? ¿Y se mete aquí dentro a dormir? ¿Pero será troll? Reporando kernel. Por favor ejecuten la consola. Debug. Sí, sí. Toma debug. Venga, toma. Trasca, trasca, trasca. Uh. ¿Qué es esto? Epa. Estuvando debug. Venga, salda ahí ya. Reiniciamos sistema. Galileo, soy yo. Charlie. Vuelve a ti. A ver. ¿Dónde has estado? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? A ver, tenemos que buscar dónde has estado esta última hora, ¿vale? Porque va a ser fundamental para encontrar a mis amigos. Información clasificada. Requiere ser un profesor para saber dicha información. Pero... No me dejas ceder. ¡Ya, chavo! ¿Cómo que necesito un profesor? ¿Qué dices tú? A ver, formula la pregunta para intentar otra vez. A ver, necesito, ¿vale? Saber en qué lugares has estado en las últimas horas, ¿vale? A partir de que estuvimos en mi casa. A partir de ese momento. Error, acceso denegado, privilegio insuficiente. Pero es que lo necesito. O sea, tienes que saberlo tú. Tú lo sabes o no. Llévame a ese sitio. Lo sé, pero no puedo decir... Que me lleves, que están mis amigos ahí. ¿Eres tonto o qué? Mira, en mi pueblo hay un dicho, ¿vale? ¿Eres tonto o comes pronto? Una de dos. A ver. Charlie, lo siento. La información está cifrada. Me cago en todo, tío. Pero, a ver, a ver, que nos entendamos. Mis dos amigos están desaparecidos. Los has secuestrado tú o tu versión mala. Bebé calladocito, el niño alto y el pequeño que es un tocahuevos. Esos dos, los que estaban antes conmigo en mi casa, ¿vale? Entonces, los has secuestrado. Tú no te has dado cuenta, pero los has secuestrado. Entonces, tenemos que saber en qué lugar has estado para verlos. Error, 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 error. ¿Qué? Yo no puedo hacer daño a un humano. Error, error, error. Tú no, pero tu versión mala sí. El que tiene el ojo rojo. ¿Qué versión mala? No tengo ninguna versión mala. Cuando te echan agua, te pones en modo loco y nos quieres matar a todos. Te lo digo yo, que no estoy loco. El loco eres tú. Tú tienes más probabilidad de estar loco. En mi modelo no hay fallos. La probabilidad manda. Ja, 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 ja. Mira, yo no sé qué hacer contigo, ¿eh? Me voy a poner a buscar al final, ¿eh? ¿Yo solo? Yo voy contigo. Me cago en todo. ¿Eh? ¿Dónde están? Mira, sígueme si quieres y si no me da igual. Yo quiero saber a mis amigos. Era un tonto. Profesor de caca, culo. ¿Hueles a pipi? Venga. A tomar por saco, venga. Ni profesor ni nada. Aquí, como siempre, todo hay que hacerlo por cuestión propia, tío. Siempre igual. Me cago en todo. ¿Dónde estarán mis amigos ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!